Hola, bienvenidos a los 90 segundos del día de hoy y voy de inmediato con el primer tema del día. Una vez más, el abogado Jairo Ibero cuestionó duramente al alcalde de Cúcuta, Jairo Yañez, de quien dijo, le sigue mintiendo a los cucuteños. En esta oportunidad, Ibero hizo cuatro precisiones sobre la administración municipal. En primer lugar, criticó el tema económico y dijo que la administración no ha hecho una sola inversión significativa en la ciudad de Cúcuta, teniendo recursos suficientes que le dejó la administración anterior por más de 46 mil millones de pesos. En segundo lugar, el doctor Ibero habló de la inseguridad en Cúcuta y precisó que la ciudad está rodeada de bandidos, generando temor a todos los cucuteños. Un tercer tema que tocó el exconcejal es el relacionado con los servicios públicos y denunció que hoy en Cúcuta se cobran las tarifas más altas en acueducto, aseo, alcantarillado y la energía eléctrica. Y finalmente, el doctor Ibero mencionó dos temas neurálgicos en la ciudad de Cúcuta, el desempleo y las vías, cuyo estado en este momento es lamentable. Ibero se ha convertido en uno de los líderes que abanderan independientemente la revocatoria que está confirmada para este 12 de diciembre. En medio de la polémica desatada por la respuesta llegada del exgobernador de Antioquia, Luis Pérez, al pacto histórico y el debate que eso generó al interior de esa coalición, se conoció una carta que se le envió al expresidente César Gaviria, en el que niega su ingreso al pacto histórico. Aseguró que su propuesta lo que busca es que el Partido Liberal escoja en una convención un candidato que compita con Gustavo Petro en una consulta en el mes de marzo. Y dijo lo siguiente textualmente en esa misiva. El Partido Liberal siempre se ha identificado con ideas progresistas y con alianzas con sectores de izquierda para ganar y gobernar. Participar en una consulta con Gustavo Petro en nada cambia la esencia del liberalismo. Por el contrario, sería rejuvenecer las ideas liberales. Pues hasta el momento no se ha conocido una respuesta por parte del expresidente César Gaviria frente a esta propuesta que le hace el dirigente Luis Pérez. Y respecto a este tema, el día de ayer realizamos la siguiente consulta en nuestras redes sociales. Luego del anuncio de la llegada del exgobernador Luis Pérez al pacto histórico, ¿cuál es la opinión que tiene usted de ese acuerdo? ¿Cree que es buena? ¿20%? ¿Que no es saludable? ¿15%? ¿O que es un acuerdo politiquero? ¿65%? Saludo especial a todas las personas que ingresaron a nuestro Twitter y nos dejaron su voto. Hoy tenemos una nueva pregunta sobre un tema también nacional, es la siguiente. De los partidos que recientemente recuperaron la personería jurídica, ¿a cuál de ellos respaldaría usted para las próximas elecciones? ¿Salvación nacional? ¿Nuevo liberalismo? ¿Verde oxígeno? ¿O ninguno de los anteriores? Recuerden que estamos como arrobafrediparada90, déjenos su comentario. La coalición de Centro Esperanza anda en un gran dilema a nivel nacional en lo relacionado con la escogencia o la manera como se va a trabajar la lista al Senado de la República. Hay dos vertientes que tienen desde luego opiniones encontradas frente a la conformación de esa lista para el Senado de la República. En un lado están, oígase bien, Jorge Enrique Robledo, Juan Fernando Cristo y Carlos Amaya. Ellos tres abogan, oígase bien, porque la lista al Senado de la República sea una lista abierta. Que no haya desde luego una preferencia por ninguno de los candidatos, sino que la lista sea abierta. Y por el otro sector están Juan Manuel Galán, Sergio Fajardo y Humberto de la Calle, quienes están pidiendo que la lista al Senado de la República sea una lista cerrada. Hoy no hay acuerdo, tendrá que haberlo, desde luego, para presentar los nombres de los candidatos al Senado de la República. El pasado martes, en nuestro programa de 90 segundos, hicimos un comentario de la posibilidad que se presentaría para el Senado de la República de la candidatura del doctor Fernando Álvarez, dirigente de amplio reconocimiento en la provincia de Ocaña. Pues efectivamente se hicieron las consultas a los abogados y la verdad, la candidatura del doctor Álvarez no es posible por una serie de hechos que desde luego no permiten hoy la presentación de esa candidatura al Senado de la República. Hacemos claridad sobre ese tema. El doctor Fernando Álvarez seguirá en sus negocios particulares en la ciudad de Ocaña y no presentará su nombre al Senado de la República. Nos vemos mañana. Buen día para todos.